Bueno, Candamia, primero un gusto tenerlo acá por Olavarría. Gracias. Cuéntenos un poquito qué es lo que están haciendo en este momento acá y qué va a suceder después. En este momento están templando los tambores, que es una ceremonia ya ancestral. Y para salir dentro de un ratito, en un momento, el día de hoy es una fiesta urbanizada por la Tenanlonja, acá en Olavarría, la quinta llamada de Candombe, que acá lo hacen en Olavarría y se llama el desfile de llamada. Y a la cual estoy muy agradecido que el pueblo de Tandil y toda la gente de Tandil están muy bien atendidos. El pueblo de Tandil está muy bueno y quiero que llegue más gente a este cotejo. ¿De dónde es usted? Yo soy de Montevideo, del barrio Palermo. Pero ahora vivo en Buenos Aires, en el barrio de La Boca. ¿Y usted desde chico estuvo relacionado con esta cultura? Creo que nací con esto, en mi barrio Alcina, en mi barrio Alcina, se tocaban los tambores siempre, mis mayores, y bueno, yo agarré todo eso de mis mayores, y bueno, y toco, no sé de qué edad, pero yo creo que cuando iba a primer grado, yo ya tocaba. ¿Es un estilo de vida este? Para mí sí, para mí sí, que no sé si podría soportar sin vivir de esto. Sin esto, ¿no? Sin esto. A lo largo de estos años que usted ha vivido con esta música y con esta cultura, ¿ve que ha ido creciendo? ¿Cómo ve eso usted? A pasos ajedaltados. En donde vayas hay candombe hoy en día. En donde vayas, en Buenos Aires, acá, en la llamada purlerina de Tapalqué, de Estandil, de Azul, acá, en la Barría, no, se ha expandido una cosa impresionante. Igual que en Buenos Aires, no hay plaza que no haya tambores. Bien. Bueno, y a seguir haciendo escuela entonces, ¿no? Y vamos a seguir haciendo escuela, hay mucho más, mientras me quede un halo de vida, vamos a seguir, porque me metí a él. Nací con esto y creo que tengo que morir con él. Gracias por eso. Gracias. Adiós. Gracias.